hola mis amigas como están aquí la señora lety saludándolos a todos ustedes y porque ustedes lo pidieron esta receta que yo compartí en instagram de este delicioso fideo a mi manera a mi manera como yo lo preparo para mis nietos para mi familia nutritiva deliciosa y ustedes dirán años mío cualquiera sabe hacer un un fideo si tienes razón cualquiera lo sabe hacer pero yo te invito a que veas como lo preparo yo y los tips que te voy a dar en este vídeo para los niños que no les gusta los vegetales como que se lo comen como que se lo comen ya me dice contigo pues miren amigas vamos a usar estas dos bolsitas de estas chiquitas de fideo ya cortado voy a usar un poco de coliflor en pedacitos con una tacita bien copeteadita allí un poco de espinacas voy a usar dos cucharadas de consomé de pollo opcional si no le ponen lo sustituyen por sal vamos a usar un poco de pimentón este a anaranjado unos chilitos dulces que no pican pero dan muy buen sabor tres ajitos chiquitos cuatro zanahorias dos tomates rojos una media cebolla mediana y dos palitos de apio y por supuesto para darle un poco de más color paprika color rojo para darle un poco más intensidad sal al gusto y aceite y por lo pronto aquí amiga yo ya tengo una olla con agua que voy a empezar a hervir y vamos a empezar a nuestra receta a dorar lo que viene siendo bueno amigas aquí le vamos a poner miren un poquito de aceite para dorar nuestro fideo así lo estoy usando porque acuérdense que somos muchas amigas estoy usando dos bolsitas de fideo y le puse como un como un tercio de aceite verdad más o menos porque lo vamos a empezar a freír ok lo queremos color cafecito color hormiguita pero ya se los enseño por lo pronto ya tengo un agua aquí que va a empezar a hervir y vamos a empezar a hacer nuestra salsa para esta riquísima pues miren amigas así lo queremos así que también un poquito de color así como lo voy a dorar un poquito más y ya lo apago y lo reservo y miren amigas aquí tengo un poquito de agua de la misma caliente que tengo en la olla y vamos a empezar a ponerle lo que son nuestros ajitos nuestro tomates rojos verdad para moler y hacer el juguito que vamos a hacer y aquí le vamos a poner la cebolla ok y hasta aquí amigas le vamos a poner el consomé también miren amigas mi olla ya va a estar y bueno aquí tengo nuestro nuestro caldito y se lo vamos a poner allí y vamos a dejar que empiece a hervir y una vez que esté hirviendo empezamos a ponerle nuestros vegetales voy a a lo que va vamos a picar nuestro apio así yo déjenme decirles que haya niños que no les gusta les voy a dar un tip a la mamá si a tus hijos no les gustan los vegetales miren nomás cortenlo en dos pónganlos a cocer ahorita en este momento que la agua está hirviendo con el jugo que le hemos puesto cozanlos y muélanlos junto con la zanahoria amigas muélanselo en la licuadora bien molidito y a fuerza sus niños van a comerse esta deliciosa sopa y nutritiva así es que como también a mí aquí en mi casa hay algunos que no les gusta el apio entonces lo que yo hago miren bien chiquititos bien en pedazos bien chiquitos que ni se noten en el caldo igualmente con nuestras nuestras zanahorias si a tu niño no le gustan las zanahorias no te preocupes póselas y y mueles en las en la licuadora y se las vacías y verás que tú te aseguras que le estés dando una sopita nutritiva a tu criatura así como lo hacemos nosotros acá como yo lo hacía con mis hijos y pues ahora con mis dos nietas que me quedaron aquí y miren lo que me hallé en mi hielera amigas miren lo que me hallé me hallé unas unas repollitos de estos este repollitos de brisuelas creo que se llaman y me hallé como unos 7 8 y se los voy a poner directamente a mi sopa ok pero ya y pues aquí seguimos amigas con los pimientones miren estos chiles dulces amigas no son picosos ok nada más este son dulces y yo lo que hago es que los pico así con un tenedor nada más para que penetre todo el caldo y se cozan bien cociditos así y me gusta porque te los puedes comer y saben bien deliciosos y ya nada más vamos a picar todo lo que vienen siendo nuestras hojitas de espinacas estas hojitas también te recomiendo que se piquen bien chiquitas para que ellos piensen que es cilantro y se las coman y todo el jugo que va a quedar allí amigas esto es deliciosa miren amigas ahí ya va a empezar a hervir a hervir entonces aquí ya es la hora de ponerle todos nuestros vegetales le he puesto un poquito aquí de colorante paprika para que se vea un poquito más colorado más rojo porque mis tomates miren como pueden ver no están tan rojos son aquí ahorita que empieza a hervir amigas es donde yo quiero que lo prueben ustedes de sal ok para saber nuestro consome como está a mi sabor le hace falta un poquito más de sal solo le voy a poner un poquito más de sal y ahorita que van a empezar ya a hervir vamos a ponerle nuestros primeros vegetales y ahí se quedan para que hiervan y una vez que estén bien herviditos ya les digo aquí ahora ponemos los que siguen pero hasta aquí miren amigas aquí ya tiene como unos va para 10 minutos que está hirviendo mi agua y entonces aquí es donde vamos a ponerle ya todos nuestros vegetales ok los que nos hacían falta menos la coliflor pero aquí vamos a ponerle todos los demás ok incluyendo nuestras espinacas también miren nomás que lindo se mira esto que les parece amigas eh miren nomás que delicioso acuérdense de probarlo a su sabor ok si le quieren poner un poquito más de consomé adelante si le quieren poner salecita adelante si le quieren poner en lugar de los jitomates una latita de de tomate también consomé de tomate también adelante es opcional pero miren hasta aquí como está quedando ok ya regreso con ustedes ok amigas aquí miren ya vamos a ponerle todo lo que vino siendo ups nuestro fideo y amigas vamos a ponerle también nuestras coliflor y vamos a dejar allí ahora sí que siga hirviendo ok ya les enseño cuando esto ya esté miren amigas que delicioso está este fideo miren nomás que les parece amigas miren nomás que delicioso miren nomás amigas miren ay no 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 es que miren que les parece amigas nutritivo delicioso para tus hijos así es que espero que esta otra receta sea de tu agrado miren amigas que deliciosa sopita para sus niños miren que deliciosa amigas así es que ya no hay excusa prepararse este delicioso fideo porque se los preparé con mucho cariño mucho amor para todos ustedes ah miren hay amigas esto está pero miren nomás la coliflor que deliciosa así es que si te gusta esta sopita amigas por favor regálame un like suscríbete a mi canal y te espero muy pronto por allá en mis otros canales en facebook instagram como la cocina de lety ok no te olvides suscribirte mira no más delicioso ¡Suscríbete al canal!